Anthony Que Candy se va a México A México, a México Tengo que irme tan temprano Y Anthony no llegó para despedirme Adiós César y Cleopatra ¡Anthony! Lamento mucho haberla despertado, señora Vine más temprano porque tengo prisa Los aceleres, las torturaciones, balas y explosiones Para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta Si ven los comandos cuando van pasando Todos enfierrados, bien encapuchados Y bien camuflás ¡Ya levantan pa' la mierda! Van endemoniados, muy bien comandados Y estoy a la orden pa' hacer un desorden Pero has llegado muy tarde Candy ya no está aquí ¿Qué? Candy ya se ha ido ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se fue? Si tenía que irse a las doce Puedes mirar en el establo ¡Ja! Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¿De dónde vienen? ¿De dónde? No llores Anthony, toca Gandhi, te juro que iré a México Espérame Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal